Es fútbol y como les he dicho, aparte de la tristeza y la vergüenza que tenemos, de alguna forma, de alguna manera, tenemos que sacar el coraje, eso que tienen que tener los grandes profesionales, que no se puede decir en televisión, pero todos los tenemos. Esa es la realidad del equipo, pero aún así tenemos que salir a buscar y encontrar algo en Monterrey. O sea, tampoco es disculpa. Así estamos y así tenemos que presentarnos y tratar de sacar algo importante.